Termino, ya los dejo con atrás el shot A ver, la ultima, sin ganar de los retos En esos pendejos aquí vinieron y estaban hablando Igual los putos vinieron todos juntos y pelaron mi merga Igual traeme con cuya y se me queda Para que echarte todo el semen aquí en tus ojos o en la jeta Yo no sé que eres una puta barata, pero no importa Este puto también me lo pongo a gata, ya lo sabes Mira, gata es bien pinche feo Igual te la meto y te traigo un puto trofeo Ya lo sabes, mira pendejo Eres un pinche vato que te necesita un consejo Vete a ver, estás bien peón, es el pejo Estas tú lo sabes, tú también te estás metiendo conmigo Igual me la pelaste como este pinche morrillo No me importa tú que vengas de los putos castillos Igual ya sabes, mis temas son varios Me la pelan todos juntos aquí alrededor del barrio Ya no me lo pongo a gata, me la pelaste Este puto también es de la Ireneca Y no me importa, mira, yo sé que tú eres Dora la exploradora Me la pelan el puto presentado en la computadora Me la pelan de mojo, pero también me cojo A todos los que vienen de rojo, ya lo sabes Igual vengo rimando, ya me he cogido bien solo Igual y no demoro Soy el reto, ni con mis rimas se las meto a sus primas Cuando Chaco bailo, igual y te la meto y te animas Y el reto también, le trae tus putos huevos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!